Y al caer la tarde, los colores anaranjados, el color anaranjado y el reflejo de la luz, miren, esto no se ve todos los días, así que hay que tomarles un video y que quede para el recuerdo. A posteriori, miren, es la puesta del sol en el trópico. De lo oscuro a lo claro. De lo claro a lo oscuro. Miren. 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 Miren.